Aquí estamos en la cancha 4 de horas viendo sacar a Fabi Sancho 1 a 0, Z arriba contra Juan Corellano Primera ronda de Monte Carlo, tercera Muy fresca esta noche en Núñez Bien acelerada, 15 a 30 Muy bien, otra vez empieza a entrar la pelota de Juan Fue unos metros más adelante 15 a 40 tiene una chance de quiebre inmejorable Qué pelota puso A mí me tocó Juan, fue buena aquí, 30 a 40 Muy bien Y el quiebre, se pone uno igual Recupiera el quiebre perdido recién Buen saque No, larga de vuelta 0.15 Informo de la cancha 4 de horas para circuito tenis Felipe Ligones No, 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 no Gracias.